Y este es el estilo y el sabor Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Ya está en media rota, ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo ojos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Ya está en media rota, ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz Que siempre me hace tan feliz Que siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Ese tímido beso que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos 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 Gracias por ver el video.